Hola, aquí Mermakings y Sergio con la tercera parte de Undertale Y pues me quedé un poquito editando el otro Y no lo cerré porque todavía no tengo el guardado Y ya seguimos con esta parte Y ahí está tirado el Neko Ay Dios mío, ¿qué pasó? Se cayó Pero... Se iba siendo cool Ok Es una rama de aspecto duro Es demasiado pesada para recogerla Ha sido hecha pedazos como si nada O sea que... Tú eres de mí Sí Muy bien O si no lo hablas Apareció ya sabes quién aquí Y desapareció cuando vuelve a regresar Ok, eso es magia Y luego la canción Y el tono El tono Humano ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? Date la vuelta Date la vuelta Y dame la mano Ok Jeje El viejo truco de cojín pedorro es la mano Siempre tiene gracia No, no, no En fin Eres un humano, ¿verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me... ¿Por qué me parece capturar? Aprendece capturar a nadie ¿Por qué siempre tienes que arruinarme? Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático de la clase de humanos Oye De hecho Creo que ese de ahí es él Tengo una idea Pasa por este chisme Por este chisme con forma de verbo Sí Tú pasa Mi manucho hizo las barras demasiado anchas El manucho Rápido Detrás de esa lámpara de forma conveniente Muy conveniente Exacto Mi amor Papacha, manucho ¿Qué pasa, manucho? Tú sabes que pacha, hermano Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus bustes Solo me... Solo me rodeas fuera de tu puerta No quiero hacer la voz de Papyrus No más la voy a leer ¿Qué haces si quieres? Observo esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso ¿Y si un humano pasa por aquí? Quiero estar preparado Seré quien lo haga Debo ser quien lo haga Facturaré a un humano Entonces yo, el gran Papyrus Conseguiré todo lo que merezco por completo Respeto Reconocimiento Por fin podré unirme a la guardia real La gente me pedirá que sea su amigo Me bañaré en una ducha de besos cada mañana A lo mejor es la lámpara que te ayuda ¡Sax! No está ayudando Pedazo de vado Todo lo que haces es sentarse y... A la gañar Cada día te vuelves más y más perezoso Oye, relájate Hoy he hecho una tonelada de trabajo O acalcio ¿Lo dudas? ¡Ay Dios mío! O acalcio Lo dudas ¡Sax! Venga Estás sonriendo Lo sé Y lo odio ¿Por qué alguien tan grandioso como yo Tiene que hacer tanto Por un poco de reconocimiento? ¡Au! Parece que te estás esforzando mucho Hasta la meluda ¡Ah! Ir a atender mis postres En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Papá Iris Vale Ya puedes salir Vamos a hablar Es que le quería hablar de que hay un esqueleto rarito Debería irte Podría volver Y si lo haces Tendrás que aguantar Más mis hilarantes chistes Solo es una lámpara de forma conveniente Es una especie de puesto de control Pero dentro hay unos botes de ketchup, mostaza y otros condimientos ¿A qué esperas? Mira No hay nada de lo que tener miedo Solo es una caverna oscura llena de esqueletos y monstruos ¿Y bien? Debería irte Podría volver Ah, esto ya Ok Solo es una lámpara de forma conveniente Muy conveniente De vaciar De hecho, oye Odio molestarte Pero ¿Me harías un favor? Estaba pensando Últimamente mi hermano ha estado algo Depresivo Nunca ha visto a un humano Y verte tal vez Le alegraría No te preocupes No es peligroso Incluso si intenta hacerlo Mil gracias Estaré adelante Y se va para allá Oh, mi hermano Y desaparece Ok Vamos a seguir Oh, el guardado La conveniencia La conveniencia de esa lámpara Aún te llena de determinación Yo iba a sacar el juego Porque lo iba a dar Es porque ¿En qué juego? Creo que en Misao Le tenía que dar esto Esto es una caja Puedes meter O sacar un objeto La misma caja Aparecerá después Así que no te preocupes De volver Es cierto Sinceramente Hay alguien Que haga las trajes Nodrake Rebolote Bueno Está el guardado Enseguido No sé si muero ¿Reír? ¿Molestar? ¿Molestar no? Te ríes de Noda Antes de que diga Algo gracioso ¿De qué te ríes tú? Nodrake Chiste Así es un mal chiste Sobre Llego Ya lo había en el hilo No sé Por eso se lo he comentado Dime que Todavía no lo puedo perdonar Te ríes de Noda Digo Te ríes Dios Chiste Esto se supone Que sea gracioso Dime que ya Es cachado De ver Ay Dios No se me movió Esto se ha dado cuenta Que su nombre es Chascaro Y Cuestión de su vida No me copes Lo menos Ay Dios mío Se parece a Sal Mis chistes Te dejarán helado Sí Me están dejando helado Me están Me están Me están Muy helados Muy helados Sí Ya ¿Ves? Risas papá No Ok Ya ves No sabía que tenía que hacer Entonces ya que me cuente el chiste Me río No puedo terminar ahora Mermi Mantén tu determinación Esto ya lo leí Voy para ti Ah no, no, no Esto no es Es perdona No me copes los nervios Reí Te ríes del chascarro De no Ven Risas papá Se dice Dios Perdona Has ganado Consigue 0 P Y 12 de oro Dios mío 12 Voy a guardar Porque eso me recobra la vida Otra vez Le iba a dar Como en mis ahorros Pero me acuerdo que con eso Se quita el juego Hay una caña de pescar Clavada en la tierra ¿Recoges el sedal? Sí Todo lo que está enganchado Es una foto de un monstruo De aspecto raro Llámame Aquí tienes mi número Decides no llamar Mira Papiros Pues Como estaba diciendo Sobre Adeline Intento hacer la voz de papiros Intento Sí Sí Y ellos ahí Ay Dios mío Sans Papiros No puedo No puedo No es como cuando intento grabar De mi voz Entonces Bueno Eh Sans Por Dios Eso es Un humano Eh De hecho Creo que eso es una roca Oh Oye ¿Qué es eso delante de la roca? No me queda la de Sans Oh Dios mío ¿Eso es un humano? Sí Oh Dios mío Sans Por fin lo he conseguido Ya no me sale Anda y va Voy a ser Seretal Ya nomás lo estoy leyendo Popular 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 Lo estoy leyendo aquí Y me da perita Hacer la voz de papiros Intentando Humano No pasarás de esta área Yo El gran papiros Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará la capital Entonces Entonces No sé bien Qué viene después En cualquier caso Continúa Solo sin te atreves Bueno Eso ha ido bien Tú tranquilo Chaval Yo te cubro la columna vertebral Ay Dios mío Ay Dios mío Sans Con su permiso No hay que ser Ya se ha dormido Bueno Descripción 11 de ataque Cuatro de defensa Este adolescente Se pregunta Por qué No se llama Ice Hat Tu cabeza Se ve tan Desnuda ¿Cómo que se ve desnuda? Tiene pelo También quiere un gorro El ojea Y forma Que tiene un gran sombrero Que mi gorro Cubre las orejas Es un poco Difícil Hacer esto Con tu clavo Tiene caso Le rompo el sombrero No, ¿verdad? A ver Voy a Intentar como el otro Primero Perdonar Adoro mi gorro ¿Vale? ¿Qué es esto? Ay Dios mío Se regresa Ice Hat Se está pensando Hacer que Hacer cierto Artículo de ropa Tu cabeza Se ve tan desnuda Logras apartar la vista Del gorro De Ice Hat Parece molesto ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Lo voy a hacer enojar? Ice Hat Regresa el secreto Si estás mirando Su gorro Relojo Y por más Obvio ¿Quién no lo sabe? Ay Dios Este ya más o menos Se esquiva Estoy a punto de huir Porque me da la vida Qué guapo Estás cambiando Es difícil Contestado Ay ¿Qué pasó? Ah, es cierto Voy a huir Te escapas Sí, porque no he guardado Creo No he guardado No, no he guardado Ya convenes Todavía La lámpara Me llena de terminación Yo pensé que Perdonad Lucharé a sangre fría Ah, mira para arriba Gracias Eres genial Ay Snowdake Está satisfecho Con lo fresco De su chiste No más Guardo para curarlo No voy a usar La tarta Ni la Ni la dona Otra vez Ok Ah, ese Bueno Perdón ¿Ves? Vistas papá Se equivoca Papá se equivoca No, ya voy a seguir así Pero siento que voy a lamentar No te muevas Si ha movido algo Era mi imaginación Solo puedo ver cosas que se mueven Si algo Si algo sí Se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré que nunca más se vuelva a mover Dogo bloquea el Actual Acaricia Dogo está sospechando de tus movimientos No te muevas sufrido Dogo no parece encontrar nada Acaricia Has acariciado a Dogo ¿Qué? He sido tocado Cori Cari 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 Caricia Caricia Así acaricia Ah, ya lo puedo perdonar Has ganado Consigue 0p Y 30 de oro Algo Me ha acariciado Algo que no sé Estaba Moviendo Voy a necesitar unos aperitivos Para superar esto Alguien ha estado fumando aperitivos De paro a la fe Ah, o sea Se fuma En vez No se lo come Oye Hay algo importante Que deberías recordar Mi hermano Tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul No te muevas Y no te hará daño Te daré un consejo Para que no tengas Un encuentro Imagina una señal De Stop Cuando ves una Te paras ¿Verdad? Esas señales Son rojas Así que Debes imaginar Una señal De stop azul Simple ¿Verdad? Al luchar Piensa en señales De stop azules De azules Hielo Hielo Norte Hielo Sur Hielo Oeste Hielo Este Pueblo es Norte Y hielo Hola Soy un muñeco De nieve Quiero ver el mundo Pero no puedo moverme Si fueras tan amable Viajero Por favor Toma un trozo de mi Llévalo lejos Gracias Buena suerte Has cogido el trozo Del muñeco de nieve Trozo de nieve Cura 45 pesos Por favor Lleva esto hasta el confines De la tierra Tarta de caramelo Todos los peces Tarta de caramelo Con canela Y una Porción Ok Espero no morir Nada más Eres muy Vago Pasaste toda la noche Escuchando Echando la siesta Creo que eso se le llama Dormir Escusas Escusas Ojo El humano ha llegado Mi hermano y yo Hemos creado Algunos puzzles Para poder detenerte Creo que este Te parecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto De la electricidad Invisible Cuando toque Las paredes De este laberinto Este orden Administrará Una descarga ¿Te parece divertido? Porque La cantidad De diversión Que tengas Tal vez Que tal vez tengas Creo que será Más bien Pequeña Vale Ya puedes avanzar ¡Zah! ¿Qué has hecho? Creo que el humano Tiene que sujetar el orden Oh Vale Sujeta 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 por favor Vale Prueba ahora A ver Quiero Ok Ok Increíble Caracol Caracol escurridizo Lo has resuelto Muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzzle No será fácil Lo has diseñado Lo ha diseñado Mi hermano ¿Sabes? Seguro que te Desconcentrará Yo sé que a mí sí Ok Oye Gracias Parece que mi hermano Se lo está pasando bien Por cierto ¿Has visto Ese traje tan raro Que llevas puesto? ¿Por qué raro? Lo hicimos hace unas Cuantas semanas Para una fiesta de disfraces Es lo único que se pone Desde entonces No para No para de llamarlo Su cuerpo de Su cuerpo de combate Tío A que mi hermano mola Hola Mucho Mucho No entiendo Por qué no vendo nada Hace el tiempo perfecto Para tomar algo frío Oh Un cliente Hola ¿Te apetece algo Algo de heladito? Es el aperitivo congelado De Que caldea tu corazón Por solo 15 de oro ¿Sí? Aquí tienes Ten un día súper genial Has conseguido el Heladito Está derritiendo No Ay Dios mío Es difícil Ah No Se derritió Es difícil Con el teclado No No Hielo ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Me equivoco No sé si lo puedo hacer Aquí se va a acabar el episodio Haciendo esto No te vayas arriba Hielo Hielo Mal hielo Mal hielo Mal hielo Hielo mal Lo hice Azul claro Bola es pequeña Esperaste Y por esta oportunidad Y entonces Has destronado a bola Con un ataque Sostenido Has ganado Cuatro de oro Se puso el color Acuamarilla Ok Yo también he pensado En vender aperitivos ¿Quieres nieve frita? Con solo cinco de oro He dicho cinco de oro Quería decir cincuenta No Tienes razón Eso aún es muy barato ¿Barato eso? Evaluación de peligro de olor Olor a nieve Muñeco de nieve Evaluación blanca Puede ser evaluación amarilla Olor no sospechoso Olor no sospechoso Cachorro Evaluación azul Olor al rodar por el suelo Olor extraño Humanos Evaluación verde Destruir a toda costa De él De ella Necesito algo Donde guardar Parece una bola de nieve De hecho Es un desca Un decaedro de nieve Humano Espero que estés listo para Sal ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí En el suelo Créeme Este Este seguro que no lo supera Monster Kid Wars Ok ¿Dónde está Merman? Voy a buscar Merman Ese sí lo voy a buscar ¿Dónde está? La canción de papá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no la encuentro El seguro Y el seguro Lo mejor ya me lo pasó M Monster Monster Ok Eh chicos ¿Puede ayudar para resolverme este puzzle? Sí es un puzzle Bueno Esqueletos Ah no se puede hacer nada No lo puedo resolver Nijos Zaz Eso no ha hecho nada Ups Sabía que tendría que haber Usado el crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras Es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio tío? Ese revoltijo de letras Facilísimo No es un hueso tan duro de roer Como piensas No Me lo creo Humano Resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿Sopa o crucigrama? Puede ser Cruci... Depende del tema del crucigrama Sopa Vamos a ver Vamos a darle helado a papayos Ja Ja Sí Los humanos deben ser muy inteligentes Si también ven las sopa de letras tan difícil Jejeje Gracias por decir sopa de letras Para apaciguar a mi hermano Ayer se quedó perplejo Intentando resolver el horóscopo Es una nota de papayos Humano Por favor Disfruta de este espagueti Poco que sabes Este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan ocupado comiéndotelo Que no te harás cuenta De que no estás progresando Urlando Urlando a fondo una vez más por el gran papayos Miejeje Papayos Es un plato de espagueti congelado Está muy frío Que está pegado a la mesa Es un microondas desenchufado Todas las opciones dicen espagueti El ratón Yo quiero una flor Esa Yo quiero esa flor Está bonita esa flor Sabes que el ratón algún día podría encontrar la manera de calentar el espagueti De llena de determinación Salvar ¿Podría dejarlo aquí? ¿Lo dejo aquí? El primero duró cuarenta y tantos minutos El segundo veintitantos creo Y este también veintitantos Voy a ver Si no tengo nada Alerta Matrimonio caliente La celda la aparece Apenas haces tu mano No Perrito mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago ahí? Una caricia Me lo manda Caricia salpero Ase su cabeza Para encontrar Ser con tu mano ¿Qué hago aquí? No puedes rendirte ahora Mermi Mantén tu determinación Ok, pero ¿Qué hago con el perrito? Ya guardé Estaba aquí Leí el cartel Me vine para acá Estaba haciendo Esto Descripción Cáser 2 Ataque 12 Ataque 12 Defensa 2 Usa una carga De piedra Estaba hecha de Bomegranita Que lindo Pero Es malito ¿Aquí? ¿Aquí qué hago? En serio no sé qué hacer No sé qué hacer Cero de oro Hay un interruptor escondido En la nieve En la nieve Clic Una más Ok Y si muero Voy a morir ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identificador Identificalo Aquí es ese extraño olor Me hace querer Eliminar Eliminarte A ti Bueno Eliminar a ti Rodar Rodar Te revuelves en la tierra Y la mierda Hueles como un cachorro raro Pateamos con la humana Pueden que los perros Quieran oler Ay Dios mío Reoler Los perros te huelen de nuevo Luego de Revolverte en la tierra Hueles mejor Que huele como ¿Eres un cachorro? Los perros creen que quizás Eres un cachorro perdido Acaricies a Dogan Wow ¿Acaricias a otro cachorro? Bueno No me dejes atrás Ay Cierto No me voy a verse Los perros creen que quizás Eres un cachorro perdido Acaricies a Dogan ¿Qué hay de mí? Un perro acariciando A otro perro Increíble A ver No moverme Las mentes de los perros Han sido expandidas Has ganado Consigue el 0 PE Y 40 de oro Los perros Pueden acariciar A otros perros Se nos ha abierto Un mundo Gracias cachorro extraño Guardado por favor Guarda Voy a regresarme Y voy a guardar Y lo voy a dejar aquí Adiós Voy a dejarlo aquí Ok Esta es la tercera parte Y luego ya la siguiente La cuatro Bye Hasta la siguiente parte ¡Suscríbete al canal!